Bienvenido a Damiro Marra No tengo idea que ir a hablar pero... Sin pena, como opinas todos Si gratis aventura te quiere matar No tengo pensado que tenía la gorra hecha porque la técnica es la gorra me enseñaron unos amigos adolescentes que me dijeron cuando tenés el pelo bajado, tenés la gorra es la adolescencia, no ahora y ya tenés el pelo seco pero veo que no se me secó el pelo donde voy a venir de mañana yo podemos hacer el vlog en la ducha el día no tengo idea que ir a hablar pero siempre, como pino de todo vamos a ver, vamos a hacer tipos educados vamos a llevar una jarra con agua vamos a ver, somos tipos que pensamos en el resto bienvenido a Damiro Marra, ¿cómo estás? muchas gracias por venir bueno, me encantó la... enseguida vamos a estar sobre todo mes andando en tu famosa patinita la boquita San Juan, abrido es un hobby que lo va a llenar, una me encanta hay gente que dice que el fútbol hoy no fue para... si, si, para que a vienes yo comprobé que fui a San Juan le dije que el momento que fui que fui a San Juan, fiesta el sol pues ya dice que fue también para mis pruebas ¿que te pareció la pesta? estoy contento, me quedé con aceite de oliva y la pasta de aceituna es como que me pagaron... 300 pesos por valer esto 300 pesos me la gané en una entrevista mirá, la cosa de atitud, por 500 pesos me siento como que... es lo mismo, el plato que tenés es lo mismo si, si es como que queda educado pero o sea... cada vez que me quedan su entrevista voy a empezar a pedir regalos y es bueno si te dan un regalo no me molesta entonces tipo... me empiezo a... me siento pavo pero quedó buena la nota, ¿no? quedó buena, la verdad que era buena bastante descontracturada si, que era un tipo simpático el video de ayer tuviste 3.5 producciones en el video ¿y la ciudad? si ¿y no el de... el otro o por qué tantas? si, que no te lo viste a Instagram te lo viste a Instagram ayer estamos acá en otra oficina que utilizo que ya más adelante le voy a contar de que trata que hago en mi descansos en mi descansos respondo mensajes estoy casi adicto a responder mensajes de Instagram Facebook YouTube me gusta responder a todos los mensajes como llegan a veces respondo corto, a veces más largo depende del momento acá Fede Boni me dice son más difíciles que son penes esto es todo lo que contesté hoy más o menos estoy respondiendo 500 mensajes por día sin contar mis charlas por whatsapp privadas las cuales no voy a mostrar porque son muchos más vamos encontrando el sentido al blog o no porque capaz el blog no tiene tanto sentido como en los otros videos necesito estar acompañado en este proyecto que entiendan que entiendan que también es una forma de mostrarse uno para crecer la comunidad cuanto más gente seamos mejor entrando a la ceremonia de entrega de diploma de los Martín Fierro vamos a estar en en esta situación porque bueno no se que hago acá pero bueno estoy acá vamos a ver qué onda vamos a ver qué puto toca todo esto vamos a ver qué puto toca todo esto esta invitación esta es mi invitación me dice que soy el número 106 o sea capaz hay 200 invitados y esto es en Salón Buen Aire del Hilton en el segundo piso en el segundo piso quedado acá ay dios los compañeros se quedan abajo cuando hacen la foto tanta vergüenza de hoy y después es tan feo che que esto me hace acordar a nueve reinas igual de todos que hacemos acá yo soy youtuber soy un oficinista porque estoy viendo a la entrega Martín Fierro no lo puedo creer espero que deje entrar a nuestra cámara acá tenemos al gran inversor hay que traerlo aquí tenemos en Tenecia acá acá hay de todo acá hay Milgor acá hay Milgor acá hay Milgor acá hay mucho cuasi-par atención con esto eh cuasi-par es una buena apuesta cuasi-par es buena apuesta no la quería nadie te escupiera en la cara ahora es una inflación más 8 o más 10 por el mes tenemos ahí bastante tenemos muchas cosas tipo una porquería como Cablevision Holding no rindió no rindió no rindió pero puede rendir hay que esperar hay que aguantar ¿no? hay que bancar ahí hay que bancar hay que bancar la gente de la televisión como Tartu también invierte en bolsa obvio lo que se está quedando afuera es por boludo son una goma son unos hites ¿sabes que hay que hacer con marra? que hay que hacer no pico yo vine acá siempre una novia acá si hay una novia famosa hay ya lo agarramos pero lo que hay que hacer ahora Rami si yo no estaba en televisión de esto vos decís hay que hacerlo hay que de verdad ya está el conductor no no pero programa no como pero programa ¿entendés? o sea desarrollarlo traes famosos que invierta acá a mi me gustaría saber como invierte Vero Lozano ven y Vero como invertimos tenemos proyectos para el 2020 ¿sabes que si? el país puede explotar pero como tengo un buen programa de televisión ¿sabes que si? no se que va a pasar con el dólar pero acá hay un programa de televisión que hace discreción ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? no no ¿Qué haces? ¿Qué hago acá? Vine a agarronear bebidas y comida gratis. ¿Está bien? ¿Coca-Cola? ¿O Pepsi hay? ¿Pepsi o Coca-Cola? ¿Pepsi o Coca-Cola? ¡Cagalo! ¿Te saques una Pepsi gratis? ¡Aventura! Te quiere matar. ¡Youtuber financiero! ¡Martín Cierro! Comiendo gratis. Muchos factores. Muchos formosos. Y el carroñando comida. Porque la bolsa bajó mucho. Pero... Vamos a hacer quilombo. Lo tengo acá. ¡Vamos! Saliendo del evento, que lo único que pude lograr es, como no me dio ningún diploma, me terminé afanando un diploma. Cuando alguien se dio vuelta, lo apoyé a una mesa, lo agarré y me fui. Espero que este video sea editado y no aparezca de quién es este diploma. O sí, porque capaz es una atractiva chica, en la cual la excusa es decirle, se te cayó el diploma en la calle y te lo recogí y te lo quiero dar. Pero bueno. Todo sea por un poquito más de suscriptores y de seguidores. ¡Suscríbete al canal!